Fue mi padre, fue mi maestro y fue el que me enseñó a trabajar bien, me enseñó los valores que yo debo tener y que yo debo darle a la gente. Habló de Manuel Jiménez Ramírez, el tallador de animales fantásticos de madera y por quien San Antonio Arrasola es considerado la cuna de los alebrijes. Sin mentiras, nosotros les decimos que aquí es la cuna de los alebrijes porque así es el trabajo que llevó mi padre y yo para poner en alto a Oaxaca y a México. El legado de don Manuel lo mantiene en vigente don Angélico, sus hermanos y familia y lo honran haciendo también arte. Pienso que ser artesano, ser artista es enaltecer a mi padre. A la edad de ocho años, en 1927, mi padre empezó a crear artesanías, platicó orgulloso su hijo. Empezó a tallar sus piecitas, jugando. Por eso siempre mi padre se quedó hasta ya grande de edad. La gente le decía, yo voy a trabajar don Manuel. Y decía, sí hijo, hazlo, pero como jugando. Aseguró que la fe mueve montañas al recordar que su papá fue reconocido internacionalmente como el maestro del arte oaxaqueño, después de mucho caminar desde San Antonio Arrasola hasta el Centro Histórico para vender sus artesanías. En una de tantas, ir y venir, se le reventó la correa de su huarache. Y pues ya casi venía con puro pie. Y entonces él se paró, mero en un paraje en Monte Albán que se llama La Mona. Ahí se paró, ahí ese es el paraje, La Mona. Se paró a componer su huarache y empezó a llorar de tristeza. Pero sí, le dijo a nuestro señor, señor, ¿hasta cuándo se me terminará este sufrimiento? La felicidad que el tallador de sueños sentía cuando creaba animales fantásticos, le dio documentales, reportajes y hasta un cuento. Y abrió muchas puertas de galerías y museos internacionales para exponer sus piezas. Para trabajar hay que ser honrado, honrar su palabra para trabajar bien y dar buenos frutos. En San Antonio Arrasola, Oaxaca, se encuentra el Museo Taller del Tallador de Sueños. Ahí, don Angélico y su familia reciben con los brazos abiertos a las y los visitantes para mostrarles orgullosos el arte de don Manuel. Mi padre tuvo un sueño, en donde venía, se soñó estar recostado bajo la sombra de un árbol grande. Y entonces, en el sueño, veía que la gente venía hacia él, grupos de gente. Y le decían, Manuel, ¿qué hacemos? Entonces mi padre les decía, a trabajar y vuelta, porque nos vamos a ocupar mucho. Con imágenes de Roberto Velázquez, para Informativo 360, Liliana Velasco.